¡Gracias! 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 Buenas tardes, venimos de ver un vídeo de la salida de la hermandad del Señor de la Salud y Clemencia y la Virgen de la Divina Gracia, cortesía de Alejandro García. Y vamos a comenzar con la tertulia de la hermandad de Padre Pío. Tenemos con nosotros esta tarde a Diego Borrego, que es Prioste I, Antero Ramírez, que es conciliario segundo y coordinador de Juventud, y Sergio Pamia, diputado de Caridad. Buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, vamos a empezar con cómo estáis viviendo este sábado de pasión de 2021, en el que esta tarde tendréis la función principal de instituto, y durante todo el día habéis tenido la abrenación de las imágenes allí. Bueno, pues por segundo año consecutivo, un sábado de pasión bastante extraño. Nunca se acostumbra uno a no vivir el día grande de la hermandad sin poder sacar a la calle a la cofradía, pero viviéndolo con los hermanos y con nuestros vecinos en el barrio, durante todo el día que han ido a visitar a la parroquia, al Señor de la Salud y a la Virgen. Un sábado de pasión, como decía Diego, raro, pero es lo que estábamos hablando anoche al salir de la misa del Señor, que al menos este año podemos estar con ellos en la iglesia el día del sábado de pasión y poderlos ver la cara, porque el año pasado era un poquito más complicado. ¿Y Sergio? Es lo mismo, con mucha ignoranza, mucha pena, pero bueno, como dicen mis compañeros, por lo menos este año estamos dentro de la iglesia acompañando a los titulares. Un año completamente distinto del 2021 comprado el 2020. Muy distinto, muy distinto. Y será más distinto al del 2022 seguramente, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, y como normalmente un sábado de pasión, ¿cómo se vive el día de la hermandad? Bueno, pues ya no es el sábado de pasión, desde varios días antes ya el barrio siente que va a salir, que es uno de los días grandes del barrio porque sale su cofradía. Ya las vecinas empiezan a adornar las calles, se revisten los barcones con los damascos, van a visitar a la parroquia, los niños de los colegios del barrio van a visitar el día antes. Hacen visitas a nuestros titulares, se les enseña la historia de la cofradía, los pasos, incluso los más pequeños entran debajo de los pasos y ven lo que es una parigüela por debajo del paso, lo que no se ve después. En la calle, pero es un día especial, es un día grande del barrio. Los jóvenes de la hermandad, pero tú como coordinador de juventud, ¿cómo viven el sábado de pasión? Ya es un día grande en el barrio y ya no es, como decía Diego, ya no es el día como los días previos que vivimos preparando tanto en la mesa de venta de cuando se sacan las papeletas del sitio o cuando vienen los colegios que recibimos a los niños, le enseñamos la artad de insignia, le se lo tenemos que explicar a nosotros, la historia de la hermandad, como ha dicho también, y la petalada que le organizamos a la Virgen, también el grupo joven. Y ya no es ese día como también, que también como los días previos a la salida. Sergio, ¿cómo vive la hermandad un sábado de pasión normal desde tu punto de vista? Pues desde mi punto de vista muy nervioso, muy nervioso, todos los años igual de nervioso y preparando túnica y de nada, yo voy de fiscal de club de guía y estoy hablando mucho con diputados mayores de gobierno para los horarios de club de guía, de los pasos, con los fiscales de palio y de cristo. Vale, ¿y cómo ha afectado el tema del COVID a la hermandad? Desde todos vuestros puntos de vista de cargo de la confraria. Yo supongo que como todas las hermandades de la ciudad, en el tema de la priostía, el año pasado nos coge el toque del estado de alarma y teníamos al señor en el altar del Besapié, con lo cual no pudimos desmontar el Besapié hasta finales de mayo. Tuvo el señor en la capilla en el suelo hasta finales de mayo que ya nos podíamos juntar más de cuatro personas a la misma vez dentro de un espacio tan cerrado para poder guardar las instancias de seguridad. Lo que sigue siendo todo el curso prácticamente igual, incluso para limpiar la casa de la hermandad, los enseres para el trido que tuvimos en diciembre. No puede haber un número mayor de personas de lo cual permite la norma sanitaria y desde el punto de vista de la priostía es una pena porque son tiempos que se conviven con gente mayor de la hermandad, sobre todo con los jóvenes que vienen a ayudarnos a la priostía a aprender y a la ilusión de ellos por bajar al señor, llevarlo al altar. Pues este año todo un poquito huérfano de esos momentos y de esa vivencia. Al grupo joven en sí le ha afectado porque ahora hacemos actividades, pero no es lo mismo hacer actividades presenciales en la casa de hermandad, o como vamos, por ejemplo, a visitar el centro ya en esta fecha de los pasos de las hermandades de Sevilla, o ir al parque, hacer una gincana. No es lo mismo hacer otro presencial que hacerlo ahora como lo estamos haciendo, concursos de dibujo y cosas por vía internet, porque es de la única manera que podemos juntarnos porque cada vez que hacemos actividades, de 40 niños a más. Entonces no podemos juntarnos tantas personas por ahora. La hermandad ha sacado en el mes de febrero unas camisetas que el lema es Juntos Somos Más Solidarios, que tiene un precio de 10 euros. ¿Esto también se ha sacado por el tema del COVID para ayudar a las familias del barrio? Sí, todo va para la obra asistencial de la hermandad. ¿Y qué consiste la obra asistencial de la hermandad? Tenemos, ahora mismo tenemos 150 usuarios, porque venimos en un barrio humilde de obrero, el tema de ERTE y demás ha decaído muchísimo y tenemos muchas más familias que necesitan. ¿Y está funcionando el tema de venta de camisetas? De venta de camisetas para aportar junto con el Banco de Alimentos, SOS Ángel de la Guardia. Pues estamos ahí trabajando para... Y este año las papeletas de sitio también, el precio que también es de 10 euros y también ha sido destinado a la obra asistencial. Eso está muy bien. Diego, hablando de la hermandad, hablamos un poco de historia. Sabemos que tú tuviste al señor en tu casa antes de que se bendijera. Cuéntanos un poco esa historia de que el señor estuviera dentro de tu casa. Bueno, pues la historia es como tú bien dices, el señor estuvo en casa desde que vino del taller de Fernando Murciano hasta la noche del 22 de marzo, del 23 de marzo, del año 1926, que es cuando el señor entra en la parroquia porque el siguiente día era la bendición. Bueno, pues fueron 20 días los cuales mi padre, uno de los fundadores de la hermandad, habitó en casa un cuarto, todo enmoquetado, para que el señor estuviera en las mejores condiciones en casa porque tener al que hoy en día para nosotros es el vecino más ilustre del barrio, tenerlo en tu casa, pues es un privilegio que yo creo que muy pocos sevillanos han podido tener a lo largo de sus vidas. Pues ese tiempo que estuvo el señor en casa, pues el barrio se iba enterando porque en principio no quería que se enterara la gente por el tema de que el señor no estaba bendecido. Poco a poco se fue corriendo la voz y pues en mi casa desde por la mañana hasta por la noche no llegaba gente, tocaba la puerta, pues querían ver al señor. Es más, la hija de nuestro actual, teniente de mano mayor, entonces era una niña de tres añitos, cuatro añitos, yo creo que iba todos los días tres y cuatro veces a ver al señor. Ella venía de la guardería, llamaba a la puerta y entraba a ver al señor, iba a jugar y entraba a ver al señor. Así, hasta que por fin el 23 de marzo se pudo bendecir que este martes pasado se cumplió el aniversario de la bendición. En el año 93 fue la primera salida de la Virgen de la Divina Gracia, que fue el usado de pasión, y en el 94 cambiáis al Viernes de Dolores. Sí, curiosamente fue así porque la hermandad no tenía pensamiento ese año, entonces era agrupación parroquial, no tenía pensamiento de salir ese año en salida procesional. Todo parte a raíz de la función principal de la Virgen, que en la Comunidad de la Hermandad pues sale la chispa de un párroco que falleció desgraciadamente hace 15 días, que tomó el luque, pues dijo que la Virgen tenía que salir. Y cuando una cabeza pensante suelta la chispa, onda y leña, pues surge todo y todo fue sobre la marcha. La hermandad no estaba en la parroquia que está actualmente, era el local de una casa de vecinos, por lo cual la puerta era muy pequeña, hubo que ampliar la puerta un poco más, pero incluso el paso salía con ruedas, se sacaba con ruedas, se ponían las pales y se levantaba el paso. Salimos ese año, el sábado de pasión, más que nada por el tiempo material, en hacer un paso, en preparar una cuadrilla de acosalero, en habilitar una puerta, incluso la parroquia hubo que habilitarla para que entrara un paso, por las dimensiones tan pequeñas que tenía el templo. Y luego en el 2008 ya empecéis a hacer estación de penitencia en la Hermandad del Cerro del Águila, a la cual desde entonces asistís todos los años, a la cual estáis hermanada. ¿Y cómo vivís ese momento? Bueno, para nosotros, las hermandades del Viernes de Dolores y de Pasión, pues no vamos a la catedral. Para nosotros la parroquia de los Dolores no es la catedral. El barrio del Cerro del Águila nos recibe como hermanos nuestros que son. Además, de hecho, la Vivienda de los Dolores y el Sinpecado de la Hermandad del Recido del Cerro son medallas de oro de la hermandad. El barrio se vuelca tanto con la hermandad como con nuestro cuerpo de Nazareno, de una forma tal que las dos casas de hermandad se abren los servicios para nuestro cuerpo de Nazareno y todo lo que nos hace falta, pues ahí están nuestros hermanos del Cerro. Es un momento especial porque el Santísimo se pone a los pies de la Vivienda de los Dolores y nuestros hermanos, según la riva, tienen que llegar a arrodillarse y rezar delante del Santísimo para cumplir nuestra estación de penitencia. Yo creo que es del momento, de los momentos cumbres de nuestra cofradía. Tanto por el significado de realizar el significado, el símbolo de la salida procesional como nos recibe el Cerro y como nos despide. Porque despedir a nuestra Virgen es signo de que en 48 horas es Marte Santo. Es el día grande de ellos. Entonces, pues, es dejarle nuestro rezo a la Vivienda de los Dolores para que sea la que nos lo lleve un poquito en su talle, y lleve al barrio de Padre Pío también el Marte Santo con ellos. Y en 2016 decidís otra vez hacer el cambio al sábado de Pasión. ¿El cambio de día a qué te viste? Más que nada, bien motivado porque era un día laborable. Entonces, la hermandad, el tema ya no es como antes, que se dían los niños en los colegios. Yo recuerdo antiguamente que prácticamente el colegio no era día de recoger notas. Pero yo, obviamente, los colegios tienen más actividades, los chiquillos salían más tarde de clase. Entonces, ¿cuál era el problema? Entre los niños eran tarde de clase. Los mayores con sus temas de trabajo. Sacar la cofradía a las cinco y cuartas de la tarde era muy complicado porque la hermandad tenía que llegar al cerro a una hora porque después empezaba la función de la Vivienda de los Dolores. Entonces, era muy poco tiempo en muchos metros. Entonces, pues, si decide cambiar el sábado, el principal motivo fue ese. Por el tema de que era, costaba muchísimo trabajar porque muchos naceros llegaban a última hora y era preparar una cofradía en muy poco tiempo, muy, 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 nada de tiempo. Vamos a la volante de la anterior. Cuéntanos un poco el Grupo Joven de la Hermandad, la labor social que ha sido en el barrio. Cuéntanos. El Grupo Joven de la Hermandad de Padre Pío es un grupo muy unido y la labor social más grande que tenemos en mente desde hace cuatro años que haríamos este verano es el campamento que hacemos con los niños del barrio. Un campamento con los niños del barrio porque son algunos de ellos niños que les hace falta en el sentido de que a lo mejor no tienen la suerte de ir a la playa más de dos veces en el verano. Entonces, nosotros nos lo llevamos de campamento durante cuatro días que fue el último año. Y este año, si no hubiera habido lo del COVID, hubiéramos llevado a niños de centros de acogida también. Pero una cosa que tenemos en mente va cuando podamos, esto no nos lo permita, de hacer otra vez el campamento de verano, pues de llevárnoslo también. Hablando del tema de la labor social del barrio y eso, Jaime, la evangelización de la hermandad en el barrio, ¿cómo funciona? ¿Cómo hacéis? La iglesia es el pila más grande del barrio, digamos. En lo que más concentra. ¿Y la organizáis, la parroquia organiza con la hermandad? Sí, nosotros trabajamos con cáritas de la parroquia. ¿Y qué funcione? Pues ayudar básicamente más en comidas. Se le paga a muchos médicos, dentistas, el tema de lujos, aguas. Que hace una gran labor la propia parroquia hermandad con los vecinos más necesitados del barrio. Y luego el tema de la relación barrio y hermandad. Todos sabemos que el barrio se vuelca con la hermandad cada sábado de pasión. ¿Y el resto del año? ¿También se vive con tanto...? El resto del año, verán, el resto del año no es un barrio que tenga una cultura radicada de como, por ejemplo, puede ser el barrio del tiro de línea, que ya después de 70 años, pero poquito a poco el barrio cada vez se involucra más en las cosas de su hermandad. Campaña de recogida de alimentos, el barrio se vuelca, el día que sale el helardo, que también hace el grupo joven, con una de las actividades principales, el barrio se vuelca, que pueden salir más de 250 niños vestidos de beduino. Es una cosa que es... Yo creo que salen más beduinos que después en la salida el viernes, el sábado de pasión. Es una cosa un poquito sorprendente, porque una fiesta del barrio, viene y nos acompaña la banda de Santa Cecilia, se vuelca el barrio totalmente con nosotros. Y después eso, recogida de alimentos en Navidad, o cada vez que el barrio, la hermandad necesita del barrio, contamos con el apoyo del barrio. Y eso lo organiza el grupo joven de la hermandad, ¿no? El tema del cartero real lo organizamos nosotros también y llevamos una carroza. El último llevamos la carroza que era la que llevaba el cartero real. Llevábamos entre 150 y 200 beduinos, contando también con que habría camino una escorta de caballos. Iban, no sé si eran ocho o doce caballos, abriendo el paso a lo que era el cortejo de los beduinos y también iba la banda de Santa Cecilia con nosotros. Vestió también de beduino. Y luego la hermandad, ¿vivencias que tengáis de la hermandad? ¿Cuáles nos podríais...? Vivencias, pues yo personalmente, por ser... Se fundó en casa la hermandad, ¿no? Pues muchísimas. Desde la primera vez que llegó, yo tuve la suerte de ir al taller, de Olía Pérez Duarte, cuando lo hubiera estado batallando. Yo puedo... Cuando llegamos a aquel día que la vimos terminada y una hermandad que no tenía nada con que vestir a su virgen, porque la realidad es esa, no tenía ropa para ponerle... Ese año que la virgen llegó al barrio para la bendición, la primera vivencia en la hermandad grande es cuando llegamos allí y no la encontramos vestida entera por ropa de la Esperanza de Triana. Es esto la toca que era de la virgen del patrocinio, desde la corona hasta el pañuelo, era de la Esperanza de Triana. ¿La Esperanza de Triana cuando...? ¿Es su madrina? Exacto. Es su madrina, la madrina de la bendición, el hermano mayor era Luis Murillo, que también falleció hace poco, era el hermano mayor y todo fue poco para... Es más, el primer terno de Hebrea que estrena la virgen fue el regalo de la Esperanza de Triana y si os fijáis en el paso del Señor en el frontal, va una reliquia de San Juan de la Cruz que también fue regalo de la Esperanza de Triana, es la pieza más antigua que conserva hoy en día nuestra hermandad. Después de vivencia al tiempo con el paso del Señor también, cuando se hizo el Señor, también fui un afortunado que pude ir a ver al Señor cada dos semanas, iba al taller de Fernando Murciana a verlo y vi desde aquí en el tronco hasta que llegó la imagen concluida. Y en casa pues se han hecho vivencia porque mi casa, cuando la hermandad nos comó, que ya por suerte tenemos nuestra casa de hermandad, el local de mi casa era la casa de hermandad. Allí se juntaban las mujeres para hacer el poquito patrimonio que poquito a poco se fue haciendo de los faradones del paso de la Virgen, las dramáticas del cuerpo de acorde también se hicieron allí en casa, manto, entonces la casa de mi, mi casa era la, digamos que era el punto donde se concentraban todas las cosas de la hermandad. ¿Y anteriormente, una vivencia tuya personal con la hermandad? Mucha, mucha vivencia. Si pudiera elegir cuando la Virgen llega en 2018 al barrio de vuelta ya cuando entra en la calle donde se fundó a la casa de Diego y allí se recibe con una pétala que yo creo que jamás antes ha tenido la Virgen o sea, o que yo me acuerde una pétala de esa forma. ¿Y Jaime, para ti una de las vivencias personales? Yo personal, personal tengo una muy grande, muy grande que es por él abrido con mi padre, la prepadre. Eso se lleva. Muy bien. ¿Y el futuro para la hermandad? ¿Cómo veis la hermandad en un futuro en los próximos años? Yo creo que el futuro como la sociedad en general es un poquito incierto. Si es verdad que nuestra hermandad ahora se ha visto mermada, baja el número del censo de hermanos, pero yo creo que la hermandad debemos de afrontar con ilusión, con optimismo y de que poquito a poco iremos creciendo cada vez más, seremos elementos donde el bar es un espejo donde el bar se siga mirando y que cada día la hermandad sea un poco más grande de lo que para nosotros es, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias por la tertulia. Sabéis que nos habéis traído un detallito. Sí, nosotros hemos querido traeros un pequeño regalo que creo que para las tardes que os quedan desde hoy, sábado de pasión hasta los llugos de resurrección os puede hacer farta para que ambiente el plató y os acordáis siempre de nosotros cuando veáis Chaumo al incensario. Muchas gracias, muchas gracias. Pues nada, os dejamos ahora con un vídeo de la hermandad de Padre Pío haciendo estación de penitencia en la parroquia de los Dolores del Cerro. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 Eso, un poco, un poco, valiendo mucho. Bueno, 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 bueno. Este es llamando a la izquierda, adelante y la derecha, atrás. ¡La derecha, atrás! ¡La derecha! ¡La derecha! ¡La derecha! los movimientos han cortito Es un tubo en base de colegio ¿Has visto que esta que es la calle para acá? ¿Habito? Gracias. Gracias.